Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como verán amigos, hoy les llevaremos la segunda parte de este maravilloso lugar que es el Tianguis de Artesanías de Tonalá. Todo para tus eventos sociales, eso sí. Bueno amigos, acompáñenos a este bonito recorrido. Vamos para allá. Qué bonito lo bonito amigos, este lugar tiene magia para que lo visiten. Y continuamos amigos, en este maravilloso lugar que es el Tianguis de Artesanías de Tonalá. Todo para tus eventos, miren. Y miren amigos, aquí tenemos centros de mesa. ¿Qué peso manejas en este centro de mesa? ¿Cómo cuál? 200. 200. 180 mayoría. Ahora les vamos a llevar, amigos, como vieron, un video en todos sus eventos especiales para que lleguen y compren. ¿Y cómo este que tienes aquí? 160. 160, qué bonito lo bonito. Ahora sí que es el centro de mesa en mitad, ¿verdad? Sí. Verrería. ¿Y cómo los que tienes aquí? Es 200, 180, 250. 250, 180 y 200 pesos. Tiene muchísimo. Les vamos a mostrar así, por orden. Y miren la calabacita de... Ah, qué chido. ¿De Felicienta, ah? Sí. ¿Qué peso maneja la chiquita? Esa es 140. 140. ¿Y la grandecita? 150. 150, a la máquina. ¿Están baratas? ¿Eh? ¡Vaya, Amalia! Y miren, tenemos la carretita. Qué bonita la carretita. Ahora sí que hay un mundo para que ellas, las mujeres, ahora sí que ellas puedan escoger, ¿verdad? Sí. ¿Qué peso manejas en la carreta? Esa es 180. ¿180 y el ciento? 220. 220. Y miren, aquí la tenemos con la princesa, con la novia, con la quinceñera, con la primera comunión. ¿Y así cómo la tienes? Esa es 160. ¿160? ¿Qué chichos está? Vean. Muchísima variedad. Tiene también la torre Eiffel. ¿Qué peso manejamos en la torre? 160. Pero vean lo que vamos a ver, para la que pidan, amigas, ¿eh? Todo el año hay eventos, ¿a poco no? Sí. Qué bonito tienes. ¿Ese es tipo calabaza o estrella? ¿Qué viene siendo? Es una corona. ¿Qué peso vale esa corona? Esa es 250. 250. Bueno. Ay, qué bonito la bolita. Lo tenemos con corazón, ¿ya? Ahora sí, qué corazón. ¿Y con el corazón, cuánto vale? Ese es 180. 180. Entonces, le vamos a pedir un teléfono, amigas, para que pidan ya. Y miren qué bonito arreglo. ¿Cuánto es lo menos de eso para la crisis, hermano? ¿El fuego? Ya es lo menos, ¿eh? Es que le estoy bajando ya 30 pesos, ya. Así como lo tienes, ¿cuánto vale esa con la cajita? Con la cajita. Este te sale en 220. ¿Qué bonito está 220? Ya va, ¿cuánto de la cajita? Qué bonito está 220. Bueno, amigas. Vean. ¿Todo lo que tiene? ¿Era en ese corazoncito? Esa base con madera. ¿Vean? Vean lo que tiene allá. Y miren esa de florecita que tiene ahí. Centros de mesa en el área, amigos, para que pidan ya. ¡Vean! Y vean. Vean ese todo. Qué bonito, qué bonito están. Genial, 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 genial. Vean. Y vean esta velita. Qué curiosita. Chiquita. Y vean esos. Vamos a poner una pausa, amigos. Y ahorita continuamos. ¿Ok? Bueno, amigos. Continuamos con este video. Todo para sus eventos especiales y especiales. Eso nunca va a terminar. Antes de que me vaya, lo más quisiera preguntarle. ¿Cuánto vale esa casita que tienes ahí? Esta. ¿Qué? Le vale 220. 220. Con todo y la base. Con todo y la base. De la herrería y metal. ¿Y el triangulito que tienes acá? Ese le vale 230. 230. Un teléfono que me gusta regalar para la gente que esté viendo este video. Te puedan pedir, miren. Aquí viene el número de teléfono. Ah, miren. La señora da una delgadillo. Llamen ya. El número 33, 11, 35, 63, 87. ¿Podemos hacer envíos a la República Mexicana? Sí, a todo México. Eso. Y a Estados Unidos. ¿Hasta a Estados Unidos? A la máquina que piden hasta allá. Antes de que me vaya, me dio mucha policía dos cositas. Mira. ¿Qué pesquisa lo bonito que tienes aquí? Esta es 100. ¿100 pesos? Sí. Y luego, antes de... ¿Y esta que tienes aquí? Ese va con su base, le salen 170. ¿Con quién tengo un gusto? Alejandro. Alejandro. Señor Alejandro, pidan ya. Que la señora Laura delgadillo, que tenga un buen día. Igualmente. Y ya saben, envíos hasta Estados Unidos. Y esas usan por el puente, no se mojan. Vaya máquinas. Que tenga un buen día. ¿Es el mismo señor delgadillo? Sí. Su hermana. ¿Su hermana? Ah. Es lo mismo. Ah, pues ya sabemos que ellos sí también envían a la República Mexicana al señor delgadillo. ¿Por qué? Porque les vi el material. Entonces, ¿es tu tío? Sí. Ah, todo en familia. Pura gente chambeadora. Ahí nos vemos. Vamos para acá, para que pidas, amigos. Ya los conozco yo, amigos. Pura gente chambeadora y pura gente que entrega hasta Estados Unidos. Porque yo lo he visto en vivo empacando, eh. Bueno, ponemos una pausa que hacemos. Y ahorita continuamos. En este video, todo especial para tus eventos especiales. ¿Cuánto? Y bueno, amigos, continuamos con este video que les vamos a llevar todo para su evento especial, amigos. Todo el año hay eventos, tu buena comunión. Buen día, ¿cómo están? Bien, bienvenido. Digamos aquí a Santo Recuerdo. Sí, bienvenido. Eso, aquí, amigos. Vamos a invitar a la fábrica para que compren de mayoría y con un buen descuento. Eso, para que también empeñen su negocio, eh. Ah, sí, bienvenido. Pero vamos a darles una pasadita aquí para que vean que vayan dándose un quemón, ¿verdad? Que lo que vamos a ver. Todo para su evento social, amigos. Ahora les vamos a llevar de todo. Ahora sí, para qué pidan. Vean qué bonita portada. Ah, qué bonito lo bonito. ¿Qué pesos manejamos en este tipo de...? Ando desde 300 hasta 900. Desde 300 hasta 900 pesos, vean. Vean qué bonito lo bonito, vean esto. Vean para acá. Saltos recuerdos. Vamos a preguntarle por tres precios. ¿Y este tipo de crucesita qué peso manejamos? Esa es cristalito en baño de plata, cristal que está en baño de plata. Y anda alrededor de 300 pesos. 300 pesos, y la que tiene que anda acá de 300 pesos. Y ahora anda alrededor de 1.500. Grandísima, 1.500. La altura más o menos viene siendo como de 60, 70, 60 metros. Y vamos a preguntarle por dos precios, porque vamos a ir a la fábrica, como dicen. Miren todo lo que tiene. Ah, qué bonito lo bonito. Como esta maniquita, ¿qué peso manejamos? Esa es alrededor de 200. 200. ¿Y acá la Virgencita de Guadalupe? Sí, sí, sí. ¿MDF, ah? Ah, pues si quiere. Ya les mostré un poquito por allá. Vamos a la fábrica. ¿Qué les parece? ¿Hay alguien que me acompañe o no? Sí, como no. Vamos para allá. Para llevarles todos por sus recuerdos, vean. Como no. Yo recuerdo, vean. Qué bonito lo bonito. Vamos para este lado. También quiero que sepan, amigos, que hay para que ustedes emprendan su negocio. Para que emprendan su negocio. Muy cerquita de aquí del negocio. Aparte de tener local en el Tianguis y Apesar de Tonalá, tiene local establecido. Más con él, a ver, puede tener una sucursal en su ciudad, en el municipio. Nosotros le fabricamos y le enviamos todo hasta un municipio. Para que emprendan un negocio, ¿verdad? Sí. Amigos, hay música. Vamos a poner una pausa. Pasamos rápido. Pasamos rápido. Y la alivinamos, ¿eh? Lejamos más fuerte. Claro. Más con él. Miren, amigos. Local establecido. No le he puesto pausa para que vean dónde es. Santos Recuerdos. Santos Recuerdos punto com. Y miren, amigos. Sabia madre. Qué bárbaro. ¿Podemos pasar? Sí, claro. Miren, tenemos hasta aniversario luctuoso. Este es para los abuelitos que se van al cielo. Las abuelitas. Aniversario luctuoso y fin de novenario. La gente elige qué regalar a sus invitados que subieron en el novenario. Miren qué bonito es. ¿Le podemos dar una pasadita? Sí, cómo no. Miren. Les voy a mostrar. No le puedo preguntar por precios, por todo. Pero miren qué bonito es. Lleguen la fábrica de Santo Recuerdo. Aniversario luctuoso. Ahora sí que, como dice el señor, el patrón, el jefazo. Tenemos envío a toda la república. A toda la república mexicana. A ver, este. Miren lo que tiene aquí. Pueden consultar para su página web. Hay página web. ¿Qué precios manejamos en este tipo de...? Este cuesta 25. Ya de mayoría hacemos un descuento. 25 pesos. Y todo va personalizado con el nombre de su ser querido. A ver. ¿Todo personalizado con el nombre de su ser querido? Al instante. Aparte, aquí pueden emprender este negocio ellos. Sí, sí. Ahorita le vamos a darle revisita para que vean la gente todo lo que... Ah, miren, miren. Todo lo que tiene. Nomás le puedo preguntar por unos precios para que nos... Para que tiene muchísimo. Vean todo lo que tiene. El área de aniversario de todos. Miren qué bonito. Ah, bárbaro. Hay artículos desde 10 pesitos hasta un poquito más de 100 pesos. O sea que desde 10 pesos podemos empezar. Así es, hay gente que puede... Sí, sí, de acuerdo al presupuesto. Y para todo el presupuesto, ¿verdad? Sí, exacto. Y miren qué bonito. Tenemos aquí un sello de escenarios de bendiciones para colgar en vehículos, en cámara, para... Para todo, justo. Para cada evento y tenemos los de diferentes precios. Miren qué bonito es. Qué bonito. Entonces, es cristal terminado en mayo de plata, va a ver. Qué bonito tiene. Vean ustedes, amigas. Les voy a llevar amigos y amigas. Ahora sí que... Que haga un novenario, como dicen, algo lustuoso. Novenario. Novenario. Aniversario. Aniversario. Vean qué bonito es. Genial, 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 genial. Y todos los africanos aquí en general están los artesanos. Con mano artesanal. Mano artesanal, he hecho. Y miren, ¿esto qué viene siendo? Son las velitas personalizadas para cada... ¿Cada vez? Cada santo. Sí, es magia. Bien. Y van cada una con una tarjeta personalizada similar como esta. Ah, miren. Ah, qué chido. Al instante se personaliza el nombre de ser querido y la cosa. ¿Ya personalizan realmente la artesanía? Esto, por ejemplo, esto es para... Hay gente que quiere regalar algún presente a un agua bendita el día del aniversario o del fin de novenario. Y eso, ¿cuánto vale? 300 la docena. 300 la docena. Y ya van personalizados. Ah, la máquina. Vean todo lo que les mostré a mí. Sí, señor. Vean. Esa es nomada la sección de... Aniversario de los ojos. Ajá. Pero vean todo lo que tiene. Vamos para acá. Vamos a entrar. Eventos especiales también tienen. Sí. Miren. Aquí tiene eventos especiales. Viene toda la línea desde... Los niños que terminan sus escuelas, sus cumpleaños, los que están celebrando algún evento en especial. Llegamos a la fábrica, vean. Todo esto es exclusivamente para regalitos, como un souvenir. Como tipo llaveros, todo eso. Exactamente. La gente que quiere algún presente. Algo diferente. Regalar. Exactamente. Para graduaciones. Caballitos, negaciones, confirmaciones. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a pasar a las otras áreas. Miren qué bonito. Quiero enseñarles. Me doy despacito para que ustedes vayan viendo. Este es un área así como para regalos. ¿Tiene muchísimo hoy? Sí. Muchísimo. Muchísimo. Más de mil artículos disponibles. Y esta sección es un poquitín ya con lo de 15 años. Ah. Ya estaría combinado con un poquitín con lo de 15 años. Tenemos algunos apitos para baño de oro y baño de plata. Baño de oro y baño de plata. ¿Y acá hay la primera comunión? Aquí tenemos la primera comunión. Miren, amigos. Primera comunión. Tenemos los recuerdos para ese evento. Desde los portallaves, emisiones, escenarios. Qué bonito. Desde diferentes modelos. ¿Qué puesto maneja este? Este está muy accesible. Está en 200. Con la docena. ¿Docito, la docena? Sí. Bálgame, Dios. Vean, tenemos aquí el angelito. Tenemos aquí una princesa bonita, ¿verdad? Sí. Vean ustedes, todo lo que tiene. Bárbaro, bárbaro. También va con esta presentación, si quisiera algo más elegante. Va a su estuche personalizada. Y todo el lápiz, de diferentes formas. Qué bárbaro. Quisiera mostrarles amigos, amigos. Sí, sí, sí. Está muy fácil aquí para que vean todo lo que pueda. Todo lo que tiene. Pura novedad. Sí, lo que tiene que exactamente. Estamos sacando siempre novedades. Esta es la línea para centros de mesa. Ah, miren. Para centros de mesa. Estas son para regalos. Estas velas son aromáticas. ¿Las velas son aromáticas? Miren qué bonita, como esa muñequita. Ese angelito. Miren. Y la muñequita que tiene acá. Sí, esta es otra de 15 años. Sí, de 15 años. 15 años, miren. Y vean acá. ¿Ven las aromáticas? ¿Es esa aromática? Sí, sí, así es. Miren la torre Eiffel. Miren la velita. Qué genial tiene aquí. Quiero que vean ustedes, amigos. Qué bonito lo bonito. Vean ustedes. Aquí tenemos la moda. Bueno, continuamos, amigos. ¿Qué tenemos aquí? Las bolas, la sección de bolas para todos los enamorados. ¿Para las bolas y los enamorados? Tenemos aquí, pues, todo relacionado. Ah, así que venga mi amigo Lalo Mochilero. Aquí hasta que se case. Sí, hombre. ¿Ya? Sí, hombre. Y hay montán de muchachas bonitas. Sí, sí. Mi amigo Lalo Mochilero para la bola. Sí, hombre. Es aquí lo más importante es que... O para mi amiga Marisela. Ya está animado. La amiga Marisela que se aviente. O mi amigo Lalo. Sí, aquí tenemos una sección completa. Botellitas para el tequila. Para el agua bendita. A ver, vamos a ver las botellitas para el tequila, para el agua bendita. Déjenle estoy despacito. Despacito. Voy a hacer un video muy detallado, amigas, para que ustedes vean qué grande es aquí. Santos recuerdos, ¿eh? Genial, genial. Genial, genial. Santos recuerdos. Vean ustedes. Le voy a dar aquí. Esta es una botellita muy suave para el tequila, para la... Va a usar mucho para el tequila. ¿Qué precio manejamos esa? Esa está en 50 pesos. Es cristal cortado. Es especial. 50 pesos. Y es para usarse. Lo usan mucho para el tequila. Y va acompañado con su tarjeta de los... O sea, personalizado. Sí, sí. Y todo esto son para bodas también, ¿eh? Sí, sí, sí. Véanlo, despacito, amigas. Les voy a llevar un video completo para que vean qué tiene. Aquí tenemos... Ah, las muñequitas. Miren, 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 amigos. Y eso, pues, va cambiando para el tequila. Va cambiando. ¿Vean ustedes para bodas? ¿De qué rato se les doy acá? Miren, para bodas. Sí, va a decir, está porque yo la de bien. ¿Y también para Baby Chagüe tiene? Sí, sí. Aquí empezamos de todo una boda, pues seguimos con lo de Baby Chagüe. Que es, este, lo básico para que no... ¿Esto para que hablas? Sí, para las... Bautizo Baby Chagüe y todo lo demás, ¿eh? Para que se nos vayan eligiendo. Miren. ¿Qué regalas? Es imposible dejarlo todo en video, pero sí les puedo mostrar todo, la mayoría que tiene, porque es grandísimo, 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 grandísimo. Vean las botellitas que me enseñó, hay varias botellitas diferentes. Vean ustedes. Esas son más económicas, cuestan 25 pesos. 25 pesos, ¿eh? A todos nos acordamos. Aquí ya estamos en la sección de bautizo. Bautizo. Todos estos son figuritas de... De bautizo, ¿verdad? Sí, de cera, de... Miren, acá tenemos también de bautizo, ¿veo? Sí, para los centros de mesa. ¿Centros de mesa? Qué bonito está con su tronco. Vean ustedes, osito. Vean ustedes. Aquí todo está seccionado, completo. Muchísimo tiene aquí, amigos. Aquí tenemos... ¿Tanto recuerdo? Centros de mesa muy rústicos, muy tradicionales. Sí, es el terminado. ¿Qué precio maneja este? Este cuesta 2.40 y es... Vela aromática. No nomás eso, también tiene muchísimos así como... Centros de mesa de... ¿De globos, o sea? Como estos. Sí, sí, sí. Estos son cabellitos finos porque son, este... Musicales. Usted los suprime. ¡Ah! ¿Ahora de lincha? Sí, sí. ¿Qué precio manejamos en ese? En la compra... Estos valen... 190, en la compra de 10, va este al mismo precio, el grande, el de Centro de mesa. ¿Les puedo mostrar ahí para que vean? Sí. Miren, déjenme, les muestro aquí, mientras. Para este. Para que vean. ¿Ahorita lo vemos? El mismo. Este valen un mismo precio de 190. ¿Este valen un mismo precio de 190? Para la mesa de regalos, para el festejado. Ah, para la mesa de regalos, vean. Niño o niña, depende del... ¿Llevan un servicio de aquel? Sí, sí, sí. Ese valen un precio. Miren, qué bonito. Y vean esto, amigo. Y pues tenemos diferentes precios. Muchísimo, muchísimo. ¿Dónde está el poni? Y vean, allá lo tiene dentro. ¿Vamos para allá? Sí, aquí tenemos la sección de niñas. La sección de niñas. ¿Aquí viene de niños, ya? Sí, sí. Vean. Aquí vive mucho mundo. Las cosas muy tradicionales, también los nuevos, que son las velas a la mano. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy dando a una amiga, no les puedo preguntar por todo, pero sí quiero que vean que es un local establecido, con seriedad. Cuando ustedes pueden llamar, y no nomás pueden llamar, pueden empezar su negocio este año 2024. ¿Cuánto? También pueden obsequiar esta marca. Ah, vamos para acá, para que digan. A ver, coméntenles algo así a la gente. Pueden emprender un negocio. ¿Franquicia básica desde cuánto? Para su municipio. A ver, coméntenle a la gente. Y ya tenemos, es una franquicia que su precio es de $350 masiva, y ya es una tienda, se les habla una tienda similar a esta. Ya va incluido todos los muebles, el equipo, la exhibición, y llevan alrededor de $100,000 en mercancía a precio de costo. ¿A precio de costo? Realmente son como $150,000. Pero vean ustedes, desde aquí les voy a mostrar todo lo que tiene, santos recuerdos, y vean ustedes lo que tiene. Increíble. ¿Ya lo vieron? Los muestran y parimos, los muestran de la sección de... Ah, ¿de ya? ¿De velitas o qué son? ¿De porro o de cirugía? ¿Ciros? No. ¿Vivnias? Las birnias, vean, tiene birnias con su velita. ¿De qué peso maneja una birnia? Depende del terminado, vean, acá tiene, tiene. Qué bonito lo bonito. Y vean esto. Quiero que lo vean. Vean esto. Ay, Amalia. Son para bautizos y los rosayos, pues para algún evento especial. Vean, vean lo que van acá. Vean eso. El teléfono que nos puede regalar es este... ¿Qué es? 33, 34, 49, 45, 99. Ahí tómalo para que se guste. 33, 34, 49, 45, 99. Y con esa página pueden tener acceso a la página web. Con esa... www.santorecuerdo.com Y también nos pueden buscar en YouTube, únicamente ponerle Santo Recuerdo y le aparece en la tienda. Eso. Y aparte, amigos, para emprendedores, ¿verdad? De emprendedores es importante. Si alguien está pensando en algún negocio, solamente necesitamos el local vacío. Nosotros llegamos y le montamos, lo armamos y lo llevamos a operar por esa cantidad. Te siguen 50 mil. Eso. Bueno, ¿con quién te gustó? Jesús Padilla. Jesús Padilla. Señor, ¿me puedo llevar una tarjetita? Sí, claro. Es una tarjeta ahí para la... Ahí ya se lo voy a poner en gigante, amigos. Ya saben, Santo Recuerdo. Todo para que empiece su negocio. Y todo para su evento especial. Un evento especial. Y todo se lo mandamos de aquí, de Toralá, a cualquier parte de la región. Eso. Bueno, que tengan buen día. Sí, gracias por su visita. Vamos, amigos, continuamos. Ya nos llevé hasta la fábrica donde tienen muchísimo. Para que vean todo lo que tiene. Y más. Ojo, hombre, si les contaba. Y antes de que me vaya, nomás para que vean cómo se ve de afuera, ¿eh? Vean ustedes. Todo lo que tiene. Muchísimo. De aquí alcanzan a ver. Miren. Es imposible tomarle todos los videos. Así quedaría su tienda para de emprendedor. Así se la montaría. ¿Ah, sí? Qué bonito, ¿no? Bonito. Con huevo y todo. Bueno, que tengan buen día, ¿eh? Gracias. Bueno, ponemos una pausa, amigos. Y ahorita continuamos con este video especial. Todo para estos eventos sociales que todo el año hay. Y no nomás todo el año, toda la vida, ¿eh? Bueno, amigos, continuamos. En este paréntesis, un lugar que es el TX de 3 años de toneladas. Voto para el WhatsApp. ¿Qué valor es que eso? ¿Cuántas acuáticas? 40, 50 y 100 más, ¿o sea? O 3 por 100. O 3 por 100. Así nomás. Así nomás. ¿Y no podía volcar? Las, 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 puentecitas. Y te la veras a cuándo. Allá estamos. Baratos para, como la carne de gato. ¡A la máquina! ¡Ahí lo vemos! Vamos por acá, amigos. Seguimos con este video. Todo para los eventos sociales. Vamos a ver si podemos llegar a Locopielga, amigos. Para que también tengan para su... Centros de Mesa en Locopielga, ¿sí? Y miren, no hay, Amalia. Miren, amigos, aquí ya están para sus eventos sociales. Centros de Mesa y más. ¿Cómo estamos? Bien, mi Pulido. Eso. Aquí tienes un antecedente para lo que me habíamos platicado. Mira, eventos de fabricante. Consumidor directo solo en Tolalá. Vos los recuerdos, centros de mesa para eventos, bautizos, primera comunión, confirmación. 15 años, vos las generaciones y etcétera. Mucho más. ¡Más empeleos! ¡Más empeleos! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Ah, esta es nueva! Esta es una novedad. ¿Se mueve solo o qué? Simón. ¿No es cogería? ¿No es este? No, no, no. ¿Verdad? No voy a hacer esto de fantasmas. Se mueve solita. ¿Qué peso manejamos en este? 550, todo como está. ¿Voltó y flores y movimiento? ¡Voltó y flores y movimiento! ¡Ah, la máquina! 550. Ah, este es electrificado ahorita. Pero se puede poner pilas para que no lo conectes a nada y lo pongas de centro en tu evento. ¡Ah, qué bonito es lo bonito! Adelante. Adelante a sus órdenes. ¿Qué? La novedad que tenemos. ¿Qué peso vale ese? 100 pesos. ¿100 pesitos? Ya con flores todo. Cuantocho morocho. 95, esta novedad pulida. ¿95? ¿Estaba viendo la rosa señora? ¿Por qué? Porque era bien bonito, ¿verdad? 95 pesitos, vean. ¿Qué le gasté? ¡Ah, la máquina! ¿Y este qué bonito? ¿Contal? 180. 180 para su centro de mesa. Regalen algo bueno, ¿ah? 120. 120. ¡Qué chido! Y acá lo tenemos de color de aranjita, ¿verdad? Mira. ¡Vaya mal! Este es más grande. ¿Cuánto vale ese? 180 igual. ¿Oye, se ven iguales? Pues lo haces. Son iguales. ¿Qué bonito lo bonito? Pongan bonito centro de mesa para los invitados. Tenemos esta novedad pulida. Con suculenta. ¿Cuánto vale la suculenta? Esta es 70. 70 pesos. 60. Que su fiesta sea inolvidable. 40. 40. Su centro de mesa. 40 pesos. Mira qué bonita nos sale. ¡Va la máquina! Mira, las brochas de las damas. Ah, vamos para allá. Pero miren, la señora está llevando sus carines. Es novedad, quiero que sepan. Qué bonita la bonita. Vamos para acá. Vamos a darle para este lado. Para mostrarles. Y miren las brochas, amigo. ¿Cuánto vale este tipo? 95. 70. Y 50. ¿Sin brochas, ah? Sí. Sin brochas, sin brochas. Sin brochas, ah. Ajá, 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 ajá. Y así como las tienes, estas... 40. 40 pesos. Mira, qué bonito. ¿Y este cuánto me dijiste? 120. 120. Oye, pero aquel que tienes ya colgado con herrería. Este 160. 160 para su centro de mesa. Mira cómo lo tiene allá. 190. 190. ¿Y aquel era? Ya con... 160. 160 pesos, amigos. Qué bonito lo bonito. La orden, Julio. ¿Y este cuánto vale? Este... 150. 150. Para la mesa. ¿Para la mesa? Para el techo. ¿Para el techo cuánto? Igual 150. Lo se puede colocar en la pared. En la pared. Pero vieron el video. Veo que tienes una con macramé. 160. ¿Con todo macramé? Con todo macramé. Qué bonito lo bonito. Vean ustedes. Qué genial es este lugar, amigos. Genial, 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 genial. Lo más que está Juan Gabriel. Pero ahorita le damos. Oye, ¿y estas le anotas cuánto valen? Ah, vamos a ver aquellas. ¿Cuánto valen estas? 160. 160. Que la fiesta de su querido sea inolvidable, ¿verdad? Así es. Y es un trabajo, un presente que no van a tirar. Eso. Va a seguir en la casa. Va a seguir la inversión. Te van a pelear a los invitados por el centro de mesa. Si no, quedan uno por ahí. Eso. Vamos por acá. Espérame, espérame. Vamos a meter. Vean, amigos. Ahorita que se acabe. Pero vean eso. Qué bonito lo bonito. Me quedé impactado. ¿Este cuánto vale? Como este, 75. 75 pesos. Un teléfono de piedra para que te puedan marcar. Deja de clamar. De Copiedra somos fabricantes. Teléfono 33 13 64 01 45. ¿Hacemos envío a toda la República, mi carna? A la República. Déjame te digo otro, con el que estoy más. 33 12 45 19 21. ¿Me puedo llevar tu tarjetita? A la orden. Miren, amigos. Doca, piedra, fabricante, un mundo en piedra, todo para tus centros de mesa y más, ¿verdad? A la orden, Pulido. Eso. Miren, ¿cuánto vale eso? Quiero motivarlo a los clientes. 70. 70 pesos. Qué bonito lo bonito. Vean ustedes. A la orden. Genial. 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 180. Que tengan buen día, eh. Pulido, gracias. Y que pida la gente. Ánimo. Aquí los esperamos. Eso. Que estén bien. Gracias. Vamos por allá, amigos. Buen día, Pulido. Y acuérdense de venir, amigos, cuando vengan aquí al Tienguis de Tonolá, vengan a Dulces Pepe. Buen día. Saludos, vamos. Bien, bien. A darle. Se le gana, se le gana. Hasta luego. Vamos por acá, amigos. Dulces Pepe, para que vengan a ir al amigo del de Tamarindo. Bueno, vamos a poner una pausa y ahorita continuamos, amigos. Todo para tu evento social aquí en este Tienguis Mariluzo, que es el Tienguis de Tienguis de Tonolá, ¿verdad, señor? Sí. Al señor ya lo conozco porque es el que vende. Ah, qué bueno que lo encontré. Todo en folclórico, en bandera y todo, ¿eh? ¿Cómo estamos? Ahora está acá, ¿verdad? Bueno, a ver, llegaremos, amigos. Mandiles y folclórico en bandera. Una pregunta, señor. Todavía si yo, si la gente ve el video de todo lo folclórico nacional, como las banderitas, todo eso, ¿le puede entregar? Sí. ¿Todo ahí tiene una existencia? Eso. ¿Ya vieron, amigos? Para que pidan ya y nos vemos, ¿eh? Bueno, vamos para acá, amigos. Un saludo para YouTube. Eso. ¡Ay, Amalia! Qué chido, qué bonito lo bonito. Vamos a poner una pausa, amigos. Ahorita continuamos en este video especial. Todo para tus eventos sociales. Bueno, amigos, continuamos en este video. Aquí en el Marguerzo Tianguis de Artesanía de Tonolá. Y todo para tus eventos sociales, amigos. Bodas, 15 años, primera comunión. Miren lo que tienen aquí. Qué bonito lo bonito. Vean ustedes. Ya tenemos para bodas, creo. Buen día, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Aquí estamos procurando. Ahora todo para tus eventos sociales. ¿Qué peso manejamos la cajita? 100 pesos, 80 mayoreos. 100 pesos, 80 mayoreos, vean. Qué bonito lo bonito. ¿Vean allá? Miren la libretita. Dile, ¿la libretita cuánto vale? 85, 65, 45. ¿Qué tamaño? 85. Vean. Vean lo bonito. Vean lo que tiene, ¿eh? 65. Vean, vende París. Y 45, la chiquita, que es la que tiene acá. Pero quiero que la vean. Vean un pará bien. Vean esta, 45 pesos. Vean una libreta de esas ahí. De librero así. Miren esa cajita. Y la cajita de nuestra boda. 200 pesos, un buzón para los hombres. Qué bonitos, buzón para los hombres. Qué bonito, miren. 200 pesos. Pero ya tenemos mucho. ¿Puedo pasar para allá? Vamos para allá. Ya les llevamos un video bien completo. Vamos para acá. Todo es MDF, amigos. Nuestra bola. Vean aquí, dice. ¡A la máquina! Todo para eventos sociales. Vamos a pasar. ¿Para que vean ustedes? Ah, miren todo lo que tiene aquí. ¡Wow! ¿Qué precio manejan este tipo de puentecito? 200. Es un puente para el Candibar. Puente para Candibar. Artículos para Candibar, todo esto. ¿Artículos para Candibar? Todo esto, Candibar. ¡Ah, qué chido está! ¿Y este qué precio maneja? Ese sale en 250. 250. ¿Y este? Un juego de 3. ¿Y este? El angelito 45 con base. Ahora sí, para que se mime la gente. Para aquí, para ahí, para todo, para todo evento. Claro, claro que sí. ¿Y este qué precio maneja este, Candibar? 200. Gira. Ah, gira, 200. Y miren, este también vale 200, ¿sabes? Así es. Pero vean qué bonito, lo bonito. Ahora sí les voy a llevar vestidos. Ahora sí que vente, para todo su evento. ¿Y qué precio maneja esta cajita? Ese es 350. Ese es un puente. ¿Y este que vale 200? ¿Este 200, ¿sabes? 200, sí. Y vean qué bonito está esa de las palomitas. ¿También vale 200? ¿O cuánto vale? 200, claro. ¡Qué chido diseño tiene! Aquí, miren, la mujer que le pediste a Dios. Yo tengo una de ellas. Que le pedí a Dios. Claro. Para que vengan y se surtan, a poco lo bajo que sí. ¿Y estos de estos cuantos valen? ¿Cómo están, Calen? 100 pesos, los chiquitos. ¿100 pesos chiquitos? Igual que a los de arriba, solamente más pequeños. ¿Y ese cuantos estáis también? 300. 300, vean qué bonito. Un video bien completo para que, para... Todo evento, todo social. Todo año evento social, ¿verdad? Es correcto. Y miren, amigos, acá también tenemos, no sé cómo se les llama. ¿Cómo se les llama a estos? Estos son, son para centros de mesa. ¿Cuántos valen estos? Te sale 35, 30 de mayoreo. ¿Cuántos de mayoreo, Julio? Después de 12. Después de 12, 30, 35. Después de 12, vean. Ahí queda el precio, mamá. Miren, el largo de la briga, la cosecita, todo el MDRF, amigos. Vean. Desde una a la que quita. Qué bonito. Solo vendo una, se cobra diseño. Después de 10, no se cobra diseño. ¿Cuántos salen? 85. Vean el diseñito, amigos, ¿eh? San Julitas. El angelito. Oye, tienes bien bonito el árbol de la orilla. Tienes bien variado. Ahí está, ahí está. Bien variado. Para que no puedan apetecerse a la gente, vean que sí van a encontrarle todo aquí en tonalá. Voselo. Vean qué bonito, no bonito. Vean. ¿Quién está en el asco? El ángel de mi guarda. Ahora sí les voy a llevar un video completísimo, amigos. Vean, amigas. Para que no batallen en buscar ahora sí que las artesanías o todo para su evento social. ¿La bicicleta cuánto vale la que requisito? Qué bonita la bicicleta. Para un centro de mesa, muy bonito. Así es. Ahora sí que no le batallen y que así sea su fiesta inolvidable. Que pongan algo muy bonito, ¿eh? Sí. Qué bonito. Está genial este lugar. ¡Ay, amigas! El número 75. Y vean que se vean todo lo que tiene. Y vean todo lo que tiene allá. Y ven. Ay, no. La tienda es bien para otro. Vamos a poner para allá. Les voy a llevar, amigas. Ahora sí no nos voy a dejar nada a su paso. Centros de mesa de vidrio soplado, de piedra. Y en MNF, ¿ya? Así es. O sea que todo aquí en el mundo, ¿verdad? Y vean lo que tiene allá, miren. ¿Cuánto me dijiste que valían estas? 200. Son buzones. ¿Buzones, ya? 200 buzones, ¿verdad? Pero quiero enseñarles también a ustedes algo bien genial, genial, genial. Tienes la letra. Pueden personalizar ellas mismas, ¿verdad? Así es. ¿La letra qué peso manejas? 16 pesos la pieza. 16 pesos la pieza. Miren, tienen la ABCD. ¡Ah, miren! Tienen todos. Todos, todos. Hasta por... ¡Oh, de divina, miren! ¡Qué bonitos los herederos, miren! Aquí viene la mujer que le pedía a Dios. ¡Qué bonito! Aquí viene la... Aquí viene la novia. ¡Qué bonitos los herederos! Aquí viene la novia más hermosa. Sí, todas las mujeres son hermosas. Esta es tu última oportunidad para salir corriendo. ¡Ah, caramba! Bienvenido a la casa de los abuelos. Aquí viene la mujer que me dio Dios. Pero vean qué bonitos, la verdad. Y verla, ya. ¡Genial! Este lugar está genial. Es mágico. Vean. Es genial. Este lugar es mágico. Y no lo tenemos así. Quisiera... Voy a enseñarles letreros gigantes. Ya parece un cuadro, ¿verdad? Sí. Para fácilmente miren unos 80 por 60. ¿Cómo estarán? 90 por 60. ¿Cuánto valen estos? 1.200 con 3 caballete. 1.200 con 3 caballete? Sí. Miren. Qué bonitos. Vean ustedes, amigas. Qué bonitos letreros. Y bienvenidos a mi bautizo. Qué bonito es. Y vean. Bienvenidos a mi primera comunión. Qué bonitos letreros. Ah, qué chidos. Y miren, sabemos que hoy estarías aquí si el cielo no estuviera tan lejos. Qué bonito. Aquí podemos poner... Ahora sí que podemos poner los retratos de nuestros seres queridos. Qué buena idea. Idea. Vean qué bonito. Este me encantó. Qué bonito. Los seres queridos ya partieron. Bienvenidos a nuestra boda. Qué bonitos letreros. Geniales. Y vean, ya tenemos también... Como aquellos... ¿Cuánto valen aquellos? 150 al círculo. 150 al círculo. El árbol de la vida, miren. Pautizo. Pautizo. Pautizo cumpleaños. Pueba la comunión. Oye, qué bonito letreros. Este me impactó. Qué bonito. O sea, para acá la gente le queda el saco como dicen. Este me impactó porque la verdad puedes poner a los seres queridos aquí en su foto. Qué chido, qué chido. Es genial. Genial. Y no nomás tenemos eso. Miren, allá también tenemos para botellitas. Este lugar es genial. MDF. Ahora sí queda todo para tus eventos especiales. Vamos a pedir una tarjetita. Una tarjetita que tengas acá. Ah, miren. Aquí está, amigos. Aquí les voy a poner los teléfonos. A ver, déjame pongo los lentes porque ya lo veis. Ya este... Como ven, amigos, sobre el diabetes. Me está fallando un poquito la vista por el diabetes, pero... Los lentes hacen la magia, tampoco no. Así es. Y miren, amigos. El teléfono es 3311-160088. Diseños exclusivos en cuadernos. César, ¿le anda el señor? Ah, pues, jóvenes. Venga, señor. Vamos a hacer una pregunta. Miren, los letrerotes. Antes le hacemos la pregunta. Qué bonito es para que enseñemos. No sé para qué sea. Pero qué bonitos letreros sean ustedes. ¿Podemos hacerles envíos a la gente de toda la República? A toda la República, claro que sí. Que llamen ya. Así es. Para todo su evento social. Todo el año y toda la vida va a ver, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿ya saben? ¿Quién te me gustó? César de Alda. ¡Ay, ay, ay! Es el orgullo poder platicar, amigos, con el artesano y fabricante. Eso sí. Muchas gracias. ¿Puedo mostrar un poquito ya? Claro que sí. ¿Cuánto vale el... ¿Cuánto me dijo? En 150. Qué bonitos. Ahora sí que les voy a llevar completo. Me metí hasta la cocina, como dicen. Para que ustedes puedan comprar. Y miren, amigos, aquellos letreros. Aquí viene la novia más hermosa. Mi nina. Mi nina, eso. Dios bendice esta unión. Así que es bonito de ser. Genial. Que tenga buen día, señores. Hasta luego. Señor César. ¿César, verdad? Sí. Eso. ¡Ay, también tenemos animales, ¿verdad? Sí, bueno. Eso me he hecho así. Eso se lo dejamos de tarea, ¿eh? Que lo vean. Así es. Qué bonito. Ya bastante tiene esta... No, nunca acabo aquí. Realmente genial. Bueno, amigos, vamos a poner una pausa. Vamos a continuar en el Marioso Fianis de Atención. En este video especial, todo para tus eventos sociales. Que eso nunca pase de moda y nunca va a pasar, ¿verdad? Bueno, vamos para acá, continuamos. Hasta luego, señores. Vamos. Todo para tus eventos sociales, amigos. Vamos a encontrar los yanguis. Amigos, para el el chaparro. Y YouTube. Y YouTube. Vamos para este lado. Vamos, qué bonito, lo bonito, amigos. Poder llegar a los maravillosos lugares como ahí en MLF, amigos. Ya, qué bono. Vamos para acá. Hay mucha gente. Por algo será, porque maneja en los 3D. Bueno, bonito y barato. Y aparte, amigos, un mundo de artesanías donde ustedes mismos pueden tratar directamente con los artesanos. Eso sí les puedo decir. Vamos a ver dónde pasamos, porque está el de las nieves con todo, ¿eh? Ahora sí, calorcito. Echarle ganas al de las nieves. ¿Sablas o qué pasó? Así es. Que se venga el calor, ¿verdad? A ver, así mismo. Eso. ¿Ven qué ricos los nieves? Vámonos, Diego. Vámonos, Diego. ¿Ahora nos vamos? Vale, que está bien. Bueno, amigos, ponemos una pausa y ahorita continuamos. ¿Qué hacemos? Sí, vamos a poner una pausa, amigos. ¿Eh? Bueno, amigos, esperen que ha sido usado este video en su segunda parte de este maravilloso lugar, que es el tianguis de artesanías de Tolalá. Todo para sus eventos sociales. Bueno, amigos, pero antes de despedirnos, quisiera dejarles dos videos aquí recientes de maravillosas artesanías de Tolalá. Bueno, amigos, no olviden suscribirse. Puedes dejar su like, tocar la campanita para que este canal siga creciendo. ¡Nos vemos! Qué bonito lo bonito, amigos. Pueden tratar directamente con los artesanos. Y el tianguis de Tolalá es bueno, bonito y barato. Eso sí. Para que visiten este lugar. Gracias.